Bueno campeones, ya ha llegado el marco al puerto, vamos a descargarlo. Mira campeones, como viene el loma para el coche para que vaya fresco. Mira como vienen los tíos aquí. Mejor que viene. Me podría dar y hechao a ir abajo a los corazones. Yo pongo un colchoncito, porque en una jaula no cabe. Ahora ya si puedo. Vamos a ver ya, estamos rápido. Como quema la puerta. ¿Qué te va a costar tú, Mariano? Bueno. ¿Eh? Bueno. Espera, espera, espera. Dos. Dos ya había soltado. Cuatro. Seis. Y luego ya hay otros dos. Y ahora después estarán los de la esta. Ocho. Diez, doce. Dice campeones, dice dos. Si ya había soltado ya dos. Doce. 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 Eso que dice. Doce. Catorce, vince. Dieciséis. Cuéntalo en inglés, María. Diecisiete, dieciocho. Cuéntalo en inglés. Twenty, twenty, twenty-one. Twenty-one. Twenty-three. Twenty-five. 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 Twenty-five rápido. Twenty-five. Y un puñado, ¿cómo se dice, María? Twenty-nine. Y igual a otro puñado, ¿cómo se dice, María? Thirty-five. Thirty-three. Thirty-three. Thirty-four, thirty-five. Thirty-five y seis. Thirty-six, thirty-seven. Y thirty-eight rabbit. Y fue rabbit. Venga, dilo. Thirty-eight rabbit. Thirty-one, ¿cómo? Thirty-eight rabbit. Tenti. Tenti. No, tenti no. Thirty. Thirty-eight. Thirty-eight rabbit. Thirty-eight rabbit. Bueno, campeón, pues, Thirty-eight rabbit. ¿Y en español, cuántos son? Pues, no lo sé. En español, ¿cuántos son? Pues, no lo sé. ¿En español, cuántos son? Pues, no lo sé. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Thirty-eight rabbits. Bueno, espera, vamos a echarle... Y... Vamos a abocarle esto en español. Vamos a abocarle esto en español. Abócaselo en inglés. Abócaselo en inglés. Sí, a poco a poco sigue aprendiendo, María. Ya sabes, lo que pasa es que si aprendes a decirlo, pero no sabes luego qué número es en español. Claro, es que es un follón, es que tendría que aprender mucho, porque mira, se escribe de una manera, se dice de otra. Luego tengo que aprender español. Es que es un follón. Es un pollo. Campero, ¿qué decís? Tienes que aprender inglés, ¿no? Sí. Primero que aprenda español. Mejor aprender latín. Primero que aprenda español. Mejor aprender latín, María. Los perros nos han escuchado. Sí. ¿Qué es lo que llevamos aquí? ¡Pam! ¡Me he sabrido! Espera, que lo abro. ¿Qué canta hoy? Me llamo la por de perder. Cántala un poco más fuerte que te oigamos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, María! ¡No, no! ¡Llega! ¿Está cantando? ¿Cómo eres así, María? A ver, a ver qué vuelta está dando. ¿Cómo eres así, María? ¡Dalí, alí, alí, alí! Hombre, ahora te quieren escuchar cantar. ¿Cómo eres así, María? Menudo frío hace. ¡Mamma mía, chiquillo! A ti que te gusta el verano, ¿eh? ¡Me encanta! El calor, el calor me encanta. Ahí viene María. Me encanta para lo que voy a hacer cuando termine. ¡Mamma mía, chiquillo! ¡Mamma mía, chiquillo! Estas son más buenas estas, ¿no? Sí. Pero bueno, bueno, bueno. Mira, mira qué producción. Vale. Con mulla. Como debería ser. Como el jamón. Con mulla, sí. Pero no es que me trajiste, María. Hombre, claro, que yo traje. Me refería a eso. No es que me trajiste, María. ¡Qué pena! Vamos, que no han tenido mulla. Cada vez que paso por el lado de ahí, lo miro y digo, si fueras de verdad. Si fueras de verdad, te prometo y a ti, te lo vamos a guardar aquí, por si luego tenemos que amarrar aquí, ¿vale? Ahí. Por si te cae los pantalones. Sí, a mí una vez me lo va a amarrar yo. No, claro, por eso. Sí, lo sé yo. Que tengas comida para todos los fines de semana. ¡Papá! La forrajera que tienen aquí. Ahí va, sí. Sí, la forrajera que tienen aquí. si se acuétan ahí si se acuétan que no sea por comida que no sea por comida que bien huele la falfa seca me encanta el olor me recuerda cuando era pequeña allí con mi abuela cuando te partía la cabra a la borrilla mi abuelo José partía la falfa, tenía una corvilla así colgada en la pared eso era un partido el mío la tenía así en el suelo la tengo ahí un día el mío la hacía de pie no, es que había de las dos clases en la brinca de la puerta se enganchaba y iba haciendo así ponía las puertas debajo iba haciendo así iba partiendo y luego había otra que se ponía la corvilla así y iba corriendo y iba partiendo así todo eso lo he vivido yo yo, yo, yo iba yo a impartar ni las cartas pero hay un crío cuanta bregadera campero cuanta bregadera pero mira agradezco poder haber vivido eso pues si tanto hoy en día eso ya no se sabe lo que es bueno mi gente pues esto lo vamos a echar aquí esta hojilla en mi vida esto se lo van a ir un día tengo yo tengo yo un partido de esos que dice la María un día vamos a coger verde y vamos a partirle vamos a partirle eso para que lo podáis para que no lo haya visto que seguro que muchos habrán partido más alfalfa que nosotros mi gente siempre siempre para arriba vamos a darle ya una vuelta a las tablas y ya se quedan los animales arreglados lo primero siempre camperos los animales os queremos siempre para arriba